2020 será un año muy importante para las telecomunicaciones en México y esto es lo que debemos saber y poner atención. Para empezar, la segunda revisión bienal de las medidas de preponderancia aplicadas a América Móvil y a Grupo Televisa, la ejecución de la separación funcional de Telmex y Telnor, el proyecto del Efecto Club de Telcel en la Corte, la venta de Fox Sports para concretar la fusión entre Disney y Fox en México y la venta o no de Radiopolis a la familia alemán serán los principales ejes que marquen la industria en este año. Pero no será lo único, a principios de año llegará al Instituto Federal de Telecomunicaciones un nuevo comisionado o comisionada presidente para sustituir a Gabriel Contreras Saldívar, quien concluirá su encargo el último día de febrero. Los desafíos de la nueva plana del instituto serán los que deriven de la revisión bienal, la demanda de competencia por parte de los jugadores de la industria, el amparo ganado por Televisa en la concentración de Disney y Fox y en los lineamientos de la neutralidad de Internet. Ahora hablemos de Carlos Slim, porque el empresario incómodo para algunos jugadores del sector seguirá dando que hablar al hacer frente a las resoluciones del IFT, principalmente sobre si podrá o no ofrecer televisión de paga. Esto aunado a la inversión que hará para colaborar en el Plan de Conectividad del Gobierno Federal, quien por su parte tendrá que definir la ruta de CFE, Telecomunicaciones e Internet para Todos, así como de la Estrategia Digital y de la Subsecretaría de Comunicaciones. Para 2020 tampoco habrá que perder de vista los movimientos de empresas como Telmex y Telcel, Telefónica, Televisa, AT&T, Maxcom, Axtel, TV Azteca y Megacable, así como de las plataformas de contenido a la carta que llegarán al país y tendrán más competencia.